¿Cómo puede haber mala fe? Y vamos a revisarlo, ¿no? Cuando ocurrió lo siguiente. Primero, ellos pedían la ley en agosto del 2011. Ellos emiten un pronunciamiento donde están acá CNA, CONACAMI, EDCEP, CSP, CONAMIAT. Esto es del 17 de agosto del 2011. Donde exigen al Congreso aprobar la ley. Pronunciamiento. Agosto, no estamos hablando hace... No, vamos a hablar hace poquito. ¿Y el Congreso qué hace? Aprueba. ¿Y cómo lo aprueba? Por 113 votos a favor, 0 en contra. O sea, lo que decías. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Conseguir consensos. ¿Qué más consenso? Que todas las fuerzas políticas de un Congreso en un país estén de acuerdo con una ley y que además respeten lo que las ONU indígenas han señalado. Primer punto. Entonces, eso y el presidente luego lo promulga. Y señala, además lo hizo en Amazonas, un lugar muy importante, simbólico, lo señaló, estoy dando esta ley para darle voz, para acercar a las poblaciones más alejadas, pero ojo, hay que hacer un uso responsable de la ley. Luego, ¿qué piden? Ellos piden, y acá también está en este convenciamiento, se solicita que se forme una comisión multisectorial para la alimentación de alto nivel con participación de las ONU indígenas. ¿Qué hace el gobierno? Crea una comisión multisectorial con las 6 ONU indígenas formando parte y con 14 viceministros. ¿Cuántas veces ha hecho el Estado peruano una comisión de esa naturaleza? Nunca. Es la primera vez que tiene una comisión de esa naturaleza de alto nivel para este tema. Y luego, es importante, porque luego lo que hace es, invierte dinero en hacer esos talleres, un medio y medio de soles, más o menos aproximadamente, para trabajar en esos talleres. Entonces, y entrega un borrador el 22 de noviembre. No le entrega última hora, no, plantea una propuesta de partida, y dice además, es un borrador, con lo cual deja claro que esto puede cambiar. La prueba final de la buena fe, va a ser si el texto final que se aprueba, contiene o no, se nota el esfuerzo por incorporar los distintos aportes de las organizaciones indígenas, inclusive los que se han planteado de una manera u otra a través de las organizaciones regionales, de las instituciones indígenas. Eso es la prueba de la buena fe.